Renudamos la sesión en la causa Rol 3250 por la parte requerente, alega la abogada Olga Feliu hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Tribunal en representación de la empresa inmobiliaria, solicito respetuosamente que sea acogido este recurso sobre la base de los antecedentes que a continuación voy a exponer. En primer término, como antecedente general, yo quisiera recordar que los Estados democráticos protegen los derechos de las personas y entre estos derechos, un derecho que se protege de manera especial es el derecho de propiedad porque él asegura a las personas que serán respetadas. Nuestra carta fundamental asegura el derecho de propiedad sobre bienes corporales o incorporales y establece que este derecho estará sometido a las limitaciones que pueda establecer el legislador, como asimismo, que las personas solo podrán ser privadas de su derecho por causa de utilidad pública o de interés nacional, reconociendo el derecho que tiene a una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. La carta fundamental reconoce que las personas incorporan en sus patrimonios derechos inmateriales y esto los protege hoy día expresamente en el número 24 del artículo 19 y entre esos derechos inmateriales se encuentran los llamados derechos adquiridos. Este excelentísimo tribunal ha declarado recordando a Cobierlo que por derechos adquiridos deben entenderse aquellas, las consecuencias de un hecho idóneo para producirlos bajo el imperio de la ley durante el cual el hecho se ha realizado y que si bien no se hicieron valer bajo ella, entraron sin embargo durante aquel tiempo a formar parte del patrimonio del individuo. Como señalaba, el constituyente reconoce la posibilidad de que el legislador declare de utilidad pública o interés nacional, en cuyo caso se produce la privación o se puede producir limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. El excelentísimo presidente del tribunal aquí presente, don Carlos Carmona, ha señalado respecto de la expropiación que es el acto de autoridad por el cual se priva a una persona de un bien de su dominio por decisión unilateral del Estado, por razón de utilidad pública calificada por ley, con sujeción a un procedimiento legalmente tramitado y previo al pago de una indemnización al expropiado. La doctrina ha destacado que en los procesos expropiatorios se distingue una fase legislativa en la cual el legislador declara de utilidad pública, califica la causal de expropiación, una fase administrativa a cargo de la autoridad y finalmente una fase judicial que puede presentarse o no. Una de las razones por las cuales puede producirse la privación del derecho de propiedad, como señalábamos, es la de causal de expropiación por razón de utilidad pública. Ello nos lleva al uso del suelo a la legislación urbanística. La legislación urbanística reconoce que existe una planificación urbana que está a cargo de los planes reguladores comunales que tienen un proceso de formación complejo en el cual intervienen distintas autoridades. Señala la ley general de urbanismo y construcciones que los usos del suelo que puede considerar el planificador de la planificación urbana son de seis tipos entre los cuales distingue el área verde. Por su parte, de acuerdo con los planes reguladores, se determinan así, de acuerdo con los planes reguladores, se determinan los usos del suelo, vivienda, etcétera, y área verde. La determinación de los planes reguladores importa que en los lugares de que se trata se pueden construir aquella tipo de construcción que está expresamente definida en el plan regulador comunal, lo que tienen a su cargo las direcciones de obras municipales. ¿Qué ha ocurrido entre nosotros respecto de los planes reguladores comunales? Durante años, los planes reguladores comunales consideraban áreas verdes y las áreas verdes, de acuerdo con la legislación urbanística, la ley, establecía que estas áreas verdes tenían el carácter de expropiables, tenían la naturaleza o el carácter de utilidad pública y en consecuencia podían ser expropiables. Nuestros planificadores territoriales fueron generosos y establecieron numerosísimas los planes reguladores comunales con un espíritu ambicioso y verde, diría, ponían áreas verdes en muchas partes y no había recursos para, en definitiva, materializar las expropiaciones por esta causal de utilidad pública. Entonces, había estos que se llamaban colocalmente las expropiaciones silenciosas, gratuitas o virtuales. Ello ocurrió hasta el año 2004, en que había numerosísimos reclamos porque las personas veían privados de los derechos que nacen del derecho de propiedad, usar, gozar y disponer, porque existía esta espada de Damocles que el área era verde y podía en cualquier momento expropiárselo, con lo cual no podían construir, etc. Pues bien, la ley 19.939 quiso remediar esta situación. Y esta ley estableció, en consecuencia, que dio un plazo de 5 años a las autoridades para proceder a hacer las expropiaciones en estos lugares en los cuales existían estas áreas verdes que podían algún día ser expropiadas, pero en definitiva no se hacían. ¿Qué dispuso esta ley 19.939? Dispuso que durante el plazo de 5 años debían llevarse efecto las expropiaciones o estas caducaban. Como llegó el minuto de que no se había hecho esto, se dictó otra ley, la 20.331, que prorrogó el plazo por un año más, y así durante este plazo caducaron las declaraciones de expropiación. Pero esta ley 19.939, una norma muy importante, reemplazó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la que establece la declaración de utilidad pública de estas áreas verdes, parques, etc., asimismo como las áreas troncales para la movilización, etc. Y dijo, las nuevas normas urbanísticas aplicables a dichas áreas deberán ser las que caducan. Vencido este término, caducan la declaración de utilidad pública. Las nuevas normas urbanísticas aplicables a dichas áreas deberán ser fijadas dentro del plazo de seis meses contados desde la declaratoria de la municipalidad respectiva, mediante decreto alcaldicio, previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, asimilándolas a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno de que se trata. Así, esta ley estableció la caducidad y estableció la obligación del municipio, porque estas normas, como de acuerdo con la planificación territorial, de acuerdo con los planes reguladores, estas áreas verdes, eran áreas verdes, no tenían determinado el uso del suelo. Y dentro del sector urbano, del terreno, tiene que estar determinado su uso del suelo. Entonces, para determinar el uso del suelo que iba a quedar sin fijación, la ley estableció una norma imperativa que dijo, las nuevas deberán ser, el decreto alcaldicio va a ser, de acuerdo con, asimilándolas a las zonas predominantes adyacentes al terreno. Esa es la obligación que recayó en los alcaldes por mandato de esta ley, no va a ser un plan regulador, la ley le confió a los alcaldes, pero con informe del Secretario Regional Ministerial, o sea, dando todos los resguardos para que esto no fuera una declaración acomodaticia, diría. Pues bien, ¿qué ocurre con el terreno de mi representada y qué es lo que ha dado origen a un juicio civil y a este recurso ante este excelentísimo tribunal? La sociedad inmobiliaria que represento adquirió en el año 2011 un terreno en la comuna de Barnechea. Este terreno, cuando fue adquirido, este terreno tenía el carácter de área verde desde el año 2002 hasta el 13 de febrero del año 2010 en el cual caducó la declaración de utilidad pública, ya no era área verde porque está ubicado en un cerro donde era área verde. Caducó el 13 de febrero del 2010 por efecto de esta ley 19.939 ella lo adquirió en el año 2011 y desde ese minuto ya se había iniciado con anterioridad los trámites necesarios ante el municipio para los efectos que se procediera tal como lo ordena el mandato de la ley 19.939 a asimilarlo de acuerdo con la zona predominante adyacente al terreno. Así, yo en la página 13 de mi recurso ante este excelentísimo tribunal hice una historia de todas las reclamaciones que se hicieron ante municipios y todas las respuestas del municipio. ¿Qué ocurrió? No, en definitiva el municipio nunca se pronunció es decir, el municipio primero dijo que se le pidió una certificación que estaba pedida esta asimilación obligatoria de la ley 19.939 señaló que había consultado a la Contraloría después consultó al Ceremi en definitiva hizo una declaración pero no la hizo de acuerdo con la zona predominante adyacente sino de acuerdo con otra zona lo que fue objetado por la Contraloría y por el Ceremi todos los antecedentes están en el expediente que está acompañado en estos autos. Así, el derecho de la recurrente se vio desconocido hasta que salió la ley 20.791 ¿qué ocurre con este derecho? porque esta parte considera que este es un derecho y no es una mera expectativa esta parte considera que este es un derecho y no es una mera expectativa porque es la ley la que estableció el parámetro a mí me recuerda el derecho que concede la ley 19.939 a la ley de contribuciones de bienes raíces esta ley se recurrió ante este excelentísimo tribunal y se dijo esta ley no cumple el parámetro de legalidad que deben tener las leyes de tributo porque no señala exactamente sino que delegan el servicio de impuestos internos y este excelentísimo tribunal declaró que esa ley sí cumplía el parámetro de ser una ley que la ley legalmente establecía el tributo porque la ley daba los parámetros exactos para que lo hiciera el administrador y a esta ley le ocurre lo mismo yo perdón que no tengo la cita en este minuto porque en realidad al preparar el alegato pensé esto es lo mismo aquí el derecho lo reconoció en la ley que dijo en ese minuto el tribunal constitucional el tribunal constitucional dijo la ley es imposible que señale cuál es cómo se va a calcular la contribución de cada inmueble yo pienso lo mismo cómo podría el legislador de esta ley 19.939 haber fijado de manera más cierta y clara como lo hizo de decir cuál iba a ser el uso del suelo estos terrenos caducaban la declaración de utilidad pública y nacía esto y nacía el derecho entonces a recobrar que esto debía estar incorporado en un plan regulador comunal pero el plan regulador comunal es de autoridades inferiores entonces se lo entregó al alcalde con control de la seremia metropolitana que fijara cómo la zona mayoritaria es un hecho absolutamente objetivo y es por esa la razón que esta parte sostiene que ese plazo uno se encuentra vigente porque la administración no tiene plazos fatales tan es así en el caso presente que cuando si uno mira el íter de todas las solicitudes bueno el plazo de seis meses ya había pasado y las solicitudes iban y venían y la municipalidad decía mire voy a consultar al seremia voy a consultar a la contraloría bueno ya hay pronunciamiento de contraloría pronunciamiento del seremia todas las autoridades que habían intervenido intervinieron pero el municipio de una manera que en mi concepto es grave ajena a lo que es la competencia del tribunal no se pronunció no se pronunció porque estaba en conocimiento que salía y que esta ley se estaba tramitando y que en consecuencia esto iba a hacer nuevamente parque pero resulta que yo que además hay otro tema la municipalidad yo tengo unos recortes de prensa la municipalidad de Barnechea tiene un proyecto de un gran parque en Barnechea fantástico pero no está en este lugar o sea esta es una declaración que hoy día se ve perturbada por la ley 20.793 porque este derecho hoy día se vio conculcado con la dictación de la ley 2791 en octubre del año 2014 y era lo que el alcalde esperaba para no pronunciarse sobre la solicitud que el ECC le estaba presentando entonces como los plazos de la administración no son fatales así lo ha declarado la Contraloría los profesores de Derecho Administrativo etcétera y como este plazo claramente no era fatal porque se ve la municipalidad el Cerem y la Contraloría todos dijeron fíjense la zona de acuerdo con el plan regulador fíjense cuál es el uso del suelo aquí de acuerdo con la zona predominante de las adyacentes eso era y por eso esta parte considera que mi representada tiene un derecho adquirido sobre este predio para que se fije la el uso del suelo que le corresponde de acuerdo con la zona mayoritaria adyacente así cuando se aprobó cuando se publicó la ley 20.791 que volvió al viejo sistema anterior al año 2004 que era declarar en abstracto y en general como de utilidad pública los terrenos que revistían el carácter de áreas verdes y esta era un área verde que entre comillas renació y renació porque la municipalidad no hizo la declaración que le obligaba a hacer la ley 19.939 en un mandato claro definitivo y preciso es así como el concepto de esta parte la dictación de esta ley 20.791 que declaró nuevamente de utilidad pública los terrenos de área verde esta ley en su aplicación lesiona el derecho de propiedad que ella tiene incorporado sobre estos terrenos y esa es la razón por la cual la municipalidad ha señalado que no puede pronunciarse en el plazo de seis meses porque dice el plazo uno está vencido pero además no puedo así lo dice en los autos acompañados a este excelentísimo tribunal en el presente recurso a foja 52 en el número 3 de su contestación de la demanda la municipalidad de Van Nechea dice que no puede fijar el uso del suelo de acuerdo con las áreas adyacentes como lo manda esta norma porque la ley 27.91 volvió a declarar estos terrenos como terrenos de utilidad pública entonces esa es la manera como incide en el juicio que se tramita ante el tercer juzgado civil de Santiago en la norma de la ley 27.91 en su artículo transitorio que es la que declara en su artículo transitorio de utilidad pública los terrenos que hubieran sido destinados por un plan regulador seccional cuyo es el caso a áreas verdes de la cita deberá respetarse lo establecido y excepciona el mismo que el caso que vimos con anterioridad excepciona los permisos que se hubieran otorgado deberá respetarse la aplicación de lo establecido en el 116 cuyo texto fijado los permisos otorgados por la dirección de unidades municipales los que no se verán afectados excluyó esos permisos no excluyó en cambio estas situaciones y al no excluir estas situaciones estas situaciones pasaron a quedar regidas por el plan seccional que estaba vigente desde el año 2002 es un área verde y ahí no es posible construir nada y reitero la municipalidad de Barnechea tiene un proyecto muy interesante de áreas verdes pero no en este sector en este sector quedará como quedaron en el pasado numerosas declaraciones de utilidad pública por áreas verdes que nunca se concretaron y que fue lo que quiso remediar la ley 19.939 precisamente obligando o se declaraban de utilidad pública o se 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 llevaba a cabo la expropiación o le hice llanamente este derecho recaía ahora bien ¿por qué esta esta infracción esta aplicación de la ley 2791 infringe la carta fundamental porque la carta fundamental reconoce el derecho de propiedad esta la aplicación de esta ley lisa y llanamente priva del derecho de dominio y de todos sus atributos no importa una limitación no importa una privación sustantiva del derecho de propiedad esta aplicación vulnera de manera importante la aplicación de la norma constitucional tal como la ha entendido este excelentísimo tribunal que ella debe respetar el legislador debe respetar la proporcionalidad el este excelentísimo tribunal en una interesantísima jurisprudencia ha señalado que para determinar la legitimidad de las regulaciones debe considerarse que esta debe ser mesurada razonable no debe ocasionar daños innecesarios ni imponer un gravamen de magnitud considerable no debe entorpecer gravemente la actividad y no puede desnaturalizar otros bienes jurídicos esta privación del derecho de propiedad que se produciría en el patrimonio de mi representado si se aplicara la ley 20.791 rompe todos estos equilibrios de mesura proporcionalidad y razonabilidad lisa y llanamente le impide toda construcción en aquel bien por cuánto tiempo no se sabe razonablemente años serán porque reitero la municipalidad está haciendo un esfuerzo enorme por hacer un gran parte en el cerro del medio que es un cerro que está en un lugar absolutamente alejado la aplicación de esta norma además no respeta tampoco la igualdad del 19 número 20 de la carta fundamental que obliga a que haya una igualdad en las cargas porque ha aceptado los permisos ya concedidos pero no ha aceptado las situaciones que están pendientes en el caso de mi representada de pronunciarse de acuerdo con la ley 19.939 en suma señoría desgraciadamente se me va el tiempo en concepto de esta parte la transgresión al derecho de propiedad a la igualdad ante las cargas públicas la la ruptura al 19 número 21 la empresa que represento es una empresa inmobiliaria cuya actividad económica precisamente es esta la de la construcción de la cual se verá absolutamente privada por efecto de una decisión administrativa que no respetó una ley que la obligaba de manera perentoria a establecer un uso del suelo de una manera regulada y reglada y no lo hizo en espera de una legislación que pretendía volver a un sistema que causó graves daños en la economía de muchísimas personas por esa razón yo respetuosamente pido que se acoja este recurso yo quisiera recordar antes de finalizar que cuando se discutió la ley 20.791 se tuvo en consideración los efectos inconstitucionales que podrían acarrear su aplicación esta ley en el proyecto primitivo contemplaba una norma en virtud de la cual daba un plazo a las personas para que se vieran afectadas por esta vuelta al sistema genérico de la creación de utilidad pública un plazo de tres meses y se les reconocía una compensación económica la corte suprema al pronunciarse sobre este proyecto porque tenía unas normas que afectaban la estructura perjudicial facultada a los tribunales la corte suprema señaló que le parecía muy muy bien que este proyecto reconociera el derecho de las personas que se veían afectadas por esta por este cambio en la legislación y cuando el proyecto fue a la con posterioridad este proyecto tuvo un cambio y se reemplazó por una indicación sustitutiva que no reconoció el derecho hasta compensación económica y en esa oportunidad varios parlamentarios recuerdo especialmente al senador Saldívar que hizo presente que este tipo de declaraciones genéricas afectaban derechos de las personas y esto causaba problemas de constitucionalidad quisiera recordar también que cuando se aprobó la ley 19.939 cuyo sistema anterior vuelve a repetirse con la ley 20.791 también se tuvo presente en la discusión de la ley 19.939 para aprobarla que este tipo de declaraciones genéricas de utilidad pública causaban graves daños a las personas que se veían privadas de sus derechos esenciales de determinados predios y no se veían compensadas particularmente el entonces senador Sabaj hizo presente las dudas que él tenía sobre el sistema anterior y lo necesario que era la aprobación de una ley como fue la ley 19.939 que dio un plazo bastante largo para determinar si los bienes de que se trataba iban a ser expropiados o no iban a ser expropiados eran efectivamente de utilidad pública o no lo eran causando con ello un perjuicio enorme a los afectados en su derecho de dominio por todas estas consideraciones yo pido respetuosamente a usted sedentísimo tribunal acoja el recurso interpuesto para los efectos de que pueda ser la norma no aplicada por el tribunal ordinario que conoce hoy de la de la acción interpuesta por mi representada muchas gracias en segundo lugar por la parte requerida alega al abogado Ángela Vivanco hasta por 30 minutos tiene la palabra muchas gracias señor presidente con la venia de vuestra señoría excelentísima vengo a alegar en representación de la municipalidad de Lobar Nechea solicitando que la declaración de inaplicabilidad que ha solicitado mi contradictora se rechace en todas sus partes ya que a nuestro juicio la norma que se objeta en cuanto a su constitucionalidad no produce ningún efecto disvalioso ni afectación alguna de los derechos invocados en el proceso civil que se está llevando a cabo y que ya ha sido descrito por la abogado de la contraparte a mí me gustaría hacer algunas precisiones iniciales porque en general en esta audiencia y no solo respecto de esta causa se ha tratado bastante cuáles son las situaciones de la instancia que están relacionadas con estas solicitudes de inaplicabilidad en la causa anterior se discutió incluso el tema de los valores y las ganancias y en esta causa se ha discutido especialmente la celeridad negligencia o no negligencia que habría tenido la municipalidad para efectos de dictar una norma urbanística en relación con el predio de la contraparte creo que es importante y vuestra señoría excelentísima lo ha insistido en numerosos fallos no confundir la instancia donde existe una gestión pendiente con la solicitud de inaplicabilidad de un precepto que generaría un efecto disvalioso si se aplicara en esa sede institucional sea civil o sea de otro orden porque me parece que en varias de las argumentaciones que se han presentado tienden a confundirse una cosa con la otra y en consecuencia de alguna manera la ley que se está objetando termina siendo responsable de situaciones que no se relacionan con la ley y que por cierto se tienen que resolver en otro ámbito fundamentalmente aplicado el examen que va a ser el juez correspondiente de cuáles son las competencias de la autoridad municipal si las ejerció convenientemente o no y cuál es el efecto del ejercicio de esas competencias y las decisiones que la autoridad municipal ha tomado en consecuencia me parece a mí que para hacer un examen en esta causa sobre el tema de la inaplicabilidad del artículo transitorio la ley 20.781 lo que debemos centrar como así su señoría excelentísima lo ha destacado numerosos fallos como decía antes es si efectivamente es esta ley responsable de algún tipo de daño a los derechos fundamentales si se aplicara o llegara a aplicarse en la instancia donde el tema se está conociendo en el fondo no si hay vulneraciones eventuales de derechos fundamentales en esa instancia como consecuencia de conductas no como consecuencia normativa de la ley que se está aplicando ahora sobre el tema específico de la ley 20.781 quisiera destacar que durante la tramitación de esta ley se hizo un especial énfasis en un elemento que me parece a mí cubre en general toda esta causa y que es el hecho de que si bien y esto así ha sido comentado existe efectivamente garantizado en la constitución el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales este derecho es particularmente un derecho que está transitado por la función social del dominio y por la necesidad de ajustarlo a intereses que tienen que ver con el bien público y en consecuencia no es un derecho que tiene los rangos o las características de absoluto que uno pudo pensar históricamente en una perspectiva civil efectivamente uno tiene las facultades y derechos de usar gozar y disponer pero esto está enormemente transitado por temas de bien público y una de esas causales y una de las razones por las cuales efectivamente ese bien público se hace presente es justamente la planificación urbanística que tiene que ver con una serie de elementos tanto del punto de vista medioambiental como también de cuál es el diseño de ciudad y de comuna que se pretende cuáles son aspectos que se quieren destacar como la existencia de zonas verdes etcétera y en consecuencia no hay un derecho que sea absoluto y otra cosa más que me interesa agregar y que ha sido muy desarrollada sobre todo por la jurisprudencia constitucional española y que es el hecho de que no debe confundirse la propiedad que se tiene sobre un determinado predio o sobre un determinado terreno con que esa propiedad implique necesariamente la facultad de edificar en ella o de desarrollar asociado con esa propiedad un proyecto de carácter económico son dos cosas distintas y en esto la jurisprudencia española ha sido muy enfática en el sentido de que yo tengo propiedad pero los desarrollos que yo haga dependen de un sistema que es un sistema jurídico bastante más complejo y en consecuencia lo que tengo mientras ese sistema jurídico no me abra la compuerta a que yo efectivamente pueda edificar y pueda hacer desarrollos económicos en esa propiedad es puramente una expectativa y eso no afecta al derecho de propiedad porque son dos cosas distintas y bien emanan de los ejercicios de derechos asociados con ellos de ese punto de vista en esto fue muy enfática esta ley y el sentido que tuvo esta ley fue efectivamente renovar las declaratorias de utilidad pública pero no en todos los terrenos en que ellas habían existido sino en aquellos terrenos y respecto a las situaciones que no gozaban con ningún tipo de permiso o autorización para construir o edificar en otras palabras deja indemne los derechos adquiridos se habla hoy día bastante de los derechos adquiridos estableciendo entonces una renovación de esta declaratoria de utilidad pública pero solo para aquellos casos en que no existan estos derechos adquiridos es decir se hace cargo de la situación previa en que yo haya adquirido derechos y cuente con las debidas autorizaciones municipales y si bien es cierto como lo decía la abogada de la contraparte que se hicieron menciones durante la tramitación de la ley de eventuales efectos inconstitucionales tanto por el diputado Silver como por el senador Saldívar también es cierto que no hubo ningún tipo de requerimiento de constitucionalidad más que esas menciones y además cuando el tribunal hizo el examen de estos preceptos el tribunal constitucional estimó incluso que el precepto que estamos ocupándonos era una ley simple y en consecuencia no procedía control obligatorio en consecuencia como todos lo sabemos hay numerosísimas leyes hoy vigentes que en definitiva alguien ha podido pensar que podrían tener un efecto disvalioso pero no ha habido ninguna presentación formal a este respecto y en consecuencia no es un tema que se haya discutido ¿cuál es la naturaleza de esta ley que se está objetando? esta es una ley derogatoria de una determinada situación jurídica y que en consecuencia el efecto de eso es renovar de la fecha de la dictación de la ley en adelante las declaratorias de utilidad pública pero como digo solo en aquellos casos en que no existan permisos o autorizaciones previamente otorgados en consecuencia entre el momento en que esas situaciones que tenían relevancia jurídica y que implicaban utilidad pública fueron o cayeron en la caducidad y el momento en que esta ley renueva esa declaratoria de utilidad pública se produce un ínterim que no está cubierto por la ley y en consecuencia la ley no es responsable de lo que se hizo o no se hizo de la negligencia o diligencia que hubo entre ese momento y el momento en que se dicta la ley y en particular la discusión que hoy está traída a este excelentísimo tribunal tiene que ver precisamente con lo que se hizo y no se hizo desde la caducidad hasta el momento en que empieza a regir la ley y en consecuencia hay una problemática asociada con dos temas que son materia y resorte de resolución del juez de la instancia primero si existían efectivamente las condiciones que el dueño del predio tenía para efectos de poder solicitar que se dictara una norma urbanística a su respecto como él así lo deseaba porque tampoco es cualquier norma urbanística sino que una determinada que él está efectivamente pidiendo dentro del juicio civil o sea cumplía usted con las condiciones o no cumplía con los plazos hizo las cosas como debía y tenía esa posibilidad o no ese es un tema que es de resolución del juez de la instancia y segundo punto asociado con el anterior es si habiendo tenido tales derechos el dueño del predio hubo negligencia o hubo alguna razón injustificada para que en definitiva la autoridad edilicia no dictara la norma urbanística y en consecuencia pudiera activarse el proceso que le permitiera obtener los permisos correspondientes todo eso toda esa situación que estoy mencionando no se le puede adjudicar a esta norma que hoy está en tratamiento no es problema de esta norma tan es así que la norma previendo la posibilidad de que hubiera derechos adquiridos dice voy a regular esto de este modo voy a renovar las declaraciones de utilidad pública salvo en aquellas circunstancias en que se mantienen indemne los derechos de aquellas personas que hubieran obtenido autorizaciones o permisos consecuencia no es la ley la culpable de lo que no se hizo o se hizo mal según sea el caso y sea lo que resuelva el juez de la instancia en el periodo previo a la dictación de la ley de ese punto de vista también me parece importante su señoría excelentísima mencionar que si bien en esta ley no se estableció la posibilidad como lo decía Olga de que se pueda solicitar una indemnización por las personas afectadas el derecho a solicitar una indemnización por daños es un derecho que está permanentemente abierto a todo afectado patrimonialmente por un acto particularmente de autoridad y tan es así que la demanda de la instancia además de contener algunas peticiones que tienen que ver con la obtención de la norma urbanística y finalmente poder acceder a los permisos hay una solicitud expresa que se está tramitando dentro de la causa para que se goce de indemnización por los daños que ellos estiman tener en consecuencia no es que porque no lo contempló la ley eso en definitiva genera un tipo de daño en el sentido de impedir o coaccionar la debida acción o solicitud o que implicara denegación de justicia por el contrario esta parte está solicitando esa indemnización y en consecuencia si la ley no lo puso eso no ha significado que no haya podido hacer uso de esa posibilidad ahora en definitiva cuando nosotros pensamos en qué es lo que se solicita y en definitiva pensamos cuál es el sentido práctico de considerar la inaplicabilidad de esta ley en otras palabras qué sucede si yo saco del escenario de las decisiones del juez de la sede civil esta ley y digo no puede aplicarla la verdad es que a juicio nuestro su señoría excelentísima no se produce una modificación sustantiva de la situación porque la situación refiere como decía antes a algo que sucedió o dejó de suceder injustificadamente antes y en consecuencia el problema es que si se presenta una nueva solicitud hoy efectivamente aplica la ley en el sentido de decir no la puede presentar porque ahora esto está sometido a utilidad pública a partir de la normativa que estamos tratando pero esa no es la problemática que se está tratando en sede civil sino por qué no se actuó con anterioridad y en consecuencia el retiro de esta norma específicamente no va a producir un cambio sustantivo y esto me parece a mí que es indispensable tenerlo a la vista porque no sólo implica la inutilidad de lo que se está pidiendo que se declare sino que otra cosa muy importante que es una de las características esenciales de la misma institución de la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y que es que en definitiva la norma que se está objetando vaya a incidir efectivamente en el fallo que se vaya a resolver y que se vaya a tomar en esa instancia consecuencia si no hace nada quitarla tampoco hace nada que esté del punto de vista de las pretensiones de la contraparte del punto de vista de los que ella estima sus derechos ahora debe mencionarse también que sobre esta materia se interpuso como se mencionaba antes un recurso de protección que es un recurso de protección que se vio en ambas instancias es decir en la corte de apelaciones y en la corte suprema y es interesante lo que se resolvió allí porque eso se vincula no específicamente con la característica misma de la norma pero sí con la vulneración eventual de derechos y lo que dicen los dos fallos tanto el fallo de la corte de apelaciones como de la corte suprema es que en definitiva no considera la corte de apelaciones que haya en esta situación que hemos tratado acción o omisión ilegal o arbitraria y en consecuencia dice dado lo anterior no puedo pronunciarme sobre vulneraciones de derechos porque no está la condición base de que existan actuaciones ilegales o arbitrarias y posteriormente la corte suprema y con el permiso del señor presidente Leo menciona la contienda por su naturaleza no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar ya que esta no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos siendo preexistentes e indubitados se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por esta razón no existe ¿no es cierto? ante proyectos o permisos de edificación que hayan sido aprobados con anterioridad que puedan implicar el reconocimiento de estabilidad de la norma existente al ingreso de un anteproyecto o a la aprobación de un permiso de edificación o sea en otras palabras dice yo me podría pronunciar dado el marco de la ley ¿no es cierto? si hubiera algún derecho adquirido como los que la misma ley contempla pero como no los hay para mí para mi corte suprema ¿no es cierto? estos derechos no son aquellos que podamos considerar existentes e indubitados ¿no? y en consecuencia no puedo considerar que haya vulneración de ellos de ese punto de vista entonces ¿no? se confirma lo que nosotros estamos mencionando en el sentido de que la norma objetada de constitucionalidad no es que haya dejado de lado o que haya ignorado intencional o no intencionalmente los derechos adquiridos por el contrario ha contemplado los derechos adquiridos pero como es obvio no puede uno hablar de derechos adquiridos ad infinitum en el sentido es decir todos aquellos que pretendían A o B entonces tienen algún tipo de herramienta para hacerlos valer judicialmente cuando mis derechos adquiridos se presentan efectivamente y de manera concreta y potente dentro de una instancia jurisdiccional cuando esos derechos en definitiva se han configurado por el ministerio de la propia ley de una manera que además es obvia y que ni siquiera es discutible cuando gozo de un permiso o cuando gozo de una autorización bueno ¿y qué pasa si nunca llegué a tenerlo? bueno entonces el tema se traslada a una situación que no es la prevista en la ley y que es la discusión acerca de si yo tenía efectivamente los derechos a obtenerlo en el plazo que me lo debieron otorgar o no los tenía y si hubo en definitiva responsabilidad de la autoridad edilicia o no de ese punto de vista en el escrito que nosotros presentamos evacuando el traslado que se nos concedió por este excelentísimo tribunal hicimos presente jurisprudencia constitucional que detalla mucho el tema de los derechos adquiridos en el sentido de que para que yo pueda invocarlos y esto trátese de propiedad o de otras circunstancias distintas necesariamente yo tengo que haber satisfecho en su integridad aquellas condiciones que la ley prevé para ello en consecuencia yo tengo derecho adquirido cuando he cumplido con ciertos estándares que me permiten entonces entrar en esa categoría y salir de la categoría de como lo decíamos antes de las meras expectativas y de ese punto de vista dice esta jurisprudencia que pertenece a la corte constitucional colombiana que me parece interesante dado que es una corte que ha hecho mucho examen de este tipo de materias que son materias de fondo dice en consecuencia cuando en definitiva las personas no han previsto o no han sido capaces de cumplir esas condiciones en la ley para consolidar su posición solamente gozan de meras expectativas y en consecuencia esas expectativas no permiten que uno considere que la norma respectiva las está ignorando con vulneración de derechos constitucionales porque es aquello que yo hubiera querido aquello que yo hubiera deseado pero en definitiva no constituyen una posición consolidada ahora de este punto de vista si nosotros nos centramos y luego me refiero a las restantes garantías invocadas en el artículo 19 número 24 y nosotros de alguna manera confrontamos ese artículo 19 número 24 con la aplicación de la ley que está en su artículo transitorio objetada de constitucionalidad nosotros debemos decir que esa ley bajo ninguna circunstancia vulnera ni tiene la pretensión de vulnerar el derecho de propiedad porque en definitiva y esto se trató en el caso anterior la declaración de utilidad pública no priva a una persona del dominio puede afectar ciertas circunstancias y facultades que como dije antes no se entienden necesariamente propias del dominio sino que dependen de un sistema legal y urbanístico que ha de ser cumplido y es más aparte de que no priva a nadie del dominio respecto de aquellos derechos adquiridos si establece la fórmula de protección al decir esto va a retrotraer ¿no es cierto? del punto de vista de aquello que sucedía antes la situación de estos predios en el sentido de declararlos de utilidad pública no retroactivamente sino retrotraer la situación más no la vigencia de la ley hacia atrás pero voy a dejar indemnes aquellas situaciones que gozaban de permisos y autorizaciones luego a nuestro juicio no existe bajo ninguna circunstancia una afectación del 19 número 24 de este punto de vista sino al contrario la ley se pone en ese supuesto y efectivamente protege esa situación como una situación a la que le admite una cierta consolidación se ha también discutido en esta oportunidad el tema de los plazos ¿no? y también se ha discutido en la presentación de la requirente en el sentido de decir yo puedo exigir que la autoridad cumpla con aquello que le había ordenado la ley aunque vaya más allá de los plazos respectivos ¿no es cierto? bueno el tema de los plazos es un tema que tiene que ver con la normativa que en el momento de tenerse que aplicar debió aplicarse porque tampoco es esta norma la que tiene que resolver el tema de los plazos ahora bien si uno podría decir los plazos en definitiva no pueden extrapolarse ¿cierto? porque aquí el punto normativo del punto de vista de la relación de utilidad pública no es solamente una relación entre la administración y el que pretende que se le otorgue una determinada norma urbanística es decir no es una relación bilateral sino que es una relación multilateral porque implica otros intereses colectivos como decía antes medioambientales de diseño de ciudad etcétera consecuencia cuando el plazo solo tiene que ver con la protección de los derechos del administrado ¿cierto? uno puede decir aquí el plazo no corre pero cuando ese plazo incide en otros derechos que no son los del administrado que está en tratamiento si corre porque hay una situación de certeza y seguridad respecto de los demás y no solamente respecto del que pretende que se cumpla o no se cumpla el plazo pero aún más si dijéramos nosotros que el plazo no debiera cumplirse estrictamente sino que la autoridad siempre tendría pendiente aquello que debió hacer y en consecuencia no existiría tal plazo entonces con mayor razón no hay un problema en la ley que estamos tratando hoy porque entonces habría una ultraactividad del plazo que sería totalmente independiente de la ley porque vendría de otra norma y en consecuencia serían planos que no se intersectarían entre sí es decir si se sostiene lo que ha dicho la contraparte de que aquí no hay plazo entonces con mayor razón no hay problema respecto de la ley porque el plazo viene de otra parte ahora del punto de vista de las garantías que se estiman vulneradas por parte de la requerente se dice que hay una transgresión del artículo 20 de la constitución respecto a la igualdad ante las cargas públicas bueno la verdad es que malamente nosotros podemos pensar que una norma que establece una declaratoria de utilidad pública pero que deja como dije antes indemne los derechos asociados con los avances que una persona legítimamente tuviera ante la autoridad de edilicia dados permisos o autorizaciones podría ser una norma que imponga cargas que no se compadezcan con el sistema general de las cargas públicas la verdad es que el tema de la declaratoria de utilidad pública es un tema que se vincula esencialmente con la función social del dominio y con todas las proyecciones que esa función social tiene y en consecuencia del mismo modo que a mí se me puede restringir por razones por ejemplo medioambientales el uso de mi auto o que se puede limitar la explotación de ciertas especies nativas o la tala de bosques etcétera por la misma razón puede haber una declaratoria de utilidad pública sobre ciertos terrenos y no me impone especialmente una carga cierto contraria al sistema general de cargas porque en este caso específicamente se deja indemne y salvada la posibilidad de que yo frente a esa eventual carga pudiera tener un derecho adquirido en segundo lugar en relación con la transgresión del 19 número 21 de la constitución respecto de realizar actividades económicas a mi juicio su señoría excelentísima invocar el 19 número 21 es un salto lógico porque la actividad económica es una actividad económica que tiene que ver con que yo disponga no solo de los recursos para poder realizar esa actividad económica sino que además disponga de todas aquellas herramientas e instrumentos que la ley y las normas administrativas han previsto para que yo realice esa actividad económica en otras palabras yo no puedo hacer una explotación agropecuaria solo por el hecho de tener vacas en mi propiedad tengo que cumplir otras tantas condiciones no cierto y ni que hablar las condiciones medioambientales que yo tengo tanto de impacto ambiental y mitigación para realizar un montón más de proyectos entonces decir que la situación que genera la ley es la que de alguna manera afecta la libre actividad económica del requirente es extrapolar nuevamente la situación que se está resolviendo en la instancia civil si hay algún tipo de afectación está parada o está situada allí no está situada en la norma que se está cuestionando la norma que se está cuestionando no impide ninguna actividad económica que se pudiera desarrollar en conformidad con la ley porque precisamente esa precisión en conformidad con la ley implica que yo no puedo realizar cualquier actividad económica sino aquella para la cual tengo recursos y toda la habilitación jurídica que requiero la transgresión del artículo 24 ya la hemos mencionado específicamente y nos parece que específicamente el hecho de que la parte haya podido solicitar una indemnización de perjuicios y se esté discutiendo en la instancia implica que ya sea que obtenga en un sentido o en el otro por lo menos ha tenido claramente la posibilidad de discutir del punto de vista de sus derechos de propiedad cualquier daño que le pudiera haber causado la situación anterior y que como digo no viene no procede no se corresponde con la norma objetada sino que se corresponde con la situación previa y por eso requiere de alguna manera la determinación de si cumplía las condiciones y cuál fue la diligencia o no diligencia de la autoridad correspondiente y finalmente del punto de vista del tratamiento de la transgresión al artículo 19 número 26 que asegura la protección de la esencia de los derechos es muy importante hacer dos precisiones su señoría excelentísima primero es que la esencia de los derechos debe ser respetada cuando se legisla sobre ellos y en definitiva lo que tiene que tener constantemente el legislador a la vista es que puede haber ciertas limitaciones o afectaciones de derechos en la medida que esas afectaciones o limitaciones no incidan en la esencia misma del derecho y además del punto de vista del principio de proporcionalidad y de ponderación al legislador y esto también en numerosas jurisprudencias se le pide si llega a hacer usted alguna diferencia si llega usted a establecer alguna diferenciación estatutaria usted debe ser capaz de explicarla convenientemente debe ser capaz de justificar tanto la necesidad de regularla así como la adecuación que usted está haciendo desde el punto de vista normativo y además tiene que quedar en claro en definitiva haciendo un análisis como digo de ponderación que el daño que eventualmente se produce por esa afectación no es de la entidad del bien que se produce en este caso por ejemplo del punto de vista de la protección de zonas verdes y del diseño urbanístico a mi parecer en la discusión de la ley esos tratamientos y esos fundamentos se dieron y se argumentaron y en consecuencia yo no podría considerar de este punto de vista que la ley sea un producto arbitrario repentino o que no tuvo discusión alguna y una segunda precisión que me parece importante es que en definitiva creo que no debe confundirse la esencia de los derechos o los derechos mismos con las extensiones de los derechos y las aplicaciones de los derechos que nosotros podemos desear que se produzcan cuando nosotros tenemos planes económicos o la idea de desarrollar actividades porque esas situaciones como aquí se ha dicho corresponden de todo punto de vista a merias expectativas y la deseabilidad tiene cabida en otros ámbitos pero no tiene cabida en el ámbito constitucional de ese punto de vista solamente recordar su señoría excelentísima que hay una vinculación profunda entre el principio de corrección del que hablaba Robert Alexi y la deferencia razonada que el tribunal demuestra hacia el legislador y en consecuencia retirar una norma del ordenamiento jurídico o declarar su inaplicabilidad respecto de un caso no es un examen de oportunidad o no es un examen de deseabilidad sino que tiene que ver con evitar efectivamente un efecto disvalioso contrario a la constitución y que en definitiva es un efecto considerable que tiene una envergadura visible al punto que el mismo Robert Alexi hablaba de una injusticia intolerable y en consecuencia por eso es que es excepcional declarar inaplicabilidades o inconstitucionalidades y no una situación de todos los días y por cierto no le está abierto al juez de la instancia sino que específicamente a este excelentísimo tribunal en consecuencia su señoría excelentísima considero que hemos explicado todos los argumentos que nosotros hicimos presentes en esta causa para efectos de considerar que en definitiva el tema es un tema que ha de ser resuelto por el juez de la instancia que no es un tema que deba ser resuelto y que no debe tener el tribunal constitucional que presentar una salida para esta situación y particularmente porque no existe vulneración alguna de los derechos invocados y no es ningún efecto constitucional el que pueda tener la norma que ha sido objetada en esta oportunidad muchas gracias gracias a usted preguntas de los ministros respecto de la causa rol 3250 o sea la que estamos alegando ahora ministro Vázquez a ambas abogadas bueno digas quisiera preguntarle se ha hecho mención en alguno de los escritos respecto de el carácter de las zonas denominados cerros islas que aparentemente no estarían afectos y no se aplicaría la norma relativa a la desafectación porque serían restricciones de distinta naturaleza que es simplemente la mera afectación o desafectación quisiera que me declararan y que me señalaran normativamente el tratamiento de esto y si es efectivo que el terreno en cuestión está afecto o tiene esta característica y esta restricción de cerro isla la verdad es que no existe un tratamiento de cerro isla como tal en la planificación urbanística lo que ocurre es un genérico diría yo de área verde de acuerdo con la ley general de urbanismo y construcciones que señala cuáles pueden ser los usos del suelo sobre el terreno mismo en que recae el juicio civil y en que recae la aplicación de la ley 20.791 por el cual se recurrió ante este excelentísimo tribunal respecto de ese sitio con precisión hay declaraciones de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y hay declaraciones de la Contraloría General de la República en cuanto a que él de acuerdo con la norma de la ley 19.939 zona mayoritaria adyacente le corresponde la calificación de zona no lo recuerdo de memoria acá podría llamarse que permite construcción no hay una calificación de cerros islas en general uno dos hay de área verde que es lo que ha renacido por así decirlo en este cerro en este lugar en esta zona y en esta zona hay muchísimas construcciones hoy día existen incluso en el recurso está planteado en el recurso ante este excelentísimo tribunal está planteado como un resultado entre comillas insólito que se produce con la con esta declaración tal como se ha hecho en la ley 20.791 de respetar los permisos porque tal como se vio antes que va a ocurrir esta es una zona de área verde que es así verde pero resulta de como se respetan los permisos ya otorgados entonces aquí va a haber un edificio y aquí puede haber otro entonces esta zona verde va a ser no va a ser en realidad un parque o va a ser un privilegio tal como aquí se ha señalado en estragos con anterioridad de que estas personas van a quedar en un parque entonces realmente estas declaraciones así genéricas respetando las islas verdaderas van a ser estas construcciones pero no hay un tratamiento especial y en el caso concreto si hay declaraciones están en el proceso de la autoridad de la Secretaría Regional Ministerial a la que debió ceñirse el alcalde y no se ceñó por su intermedio señor presidente creo importante señor ministro tener presente que precisamente este tema de los cerros isla es uno de los temas que se está discutiendo en la instancia civil porque esa fue una de las razones por las cuales se produjo una diferencia de criterios entre la interpretación que la municipalidad y algunas autoridades tenían y las interpretaciones de las autoridades que se han mencionado por la abogada de la contraparte ahora en qué redundó esta situación en definitiva en que la municipalidad considerara que precisamente no estaba cubierto por la declaratoria los cerros isla y que en consecuencia tenían un tratamiento distinto no solamente desde el punto de vista temporal en el sentido de si corrían o no corrían los plazos sino en el sentido de que no tenía por qué aplicarle a estos cerros una norma urbanística como la que se pretende que es la famosa norma J porque se estimaba que tenían una naturaleza distinta ahora esa discusión entre una serie de informes de autoridad fue la que fue lentificando el proceso pero en ninguno de esos informes ni en ninguna de esas instancias en que se discutió el tema de los cerros isla tuvo nada que ver la norma que hoy estamos tratando es un tema que le corresponde a la instancia y si en definitiva se resuelve que era errónea esa calificación el tema no tiene que ver con esta norma gracias alguna otra pregunta otra pregunta presidente muy bien a las abogados si tienen conocimiento que con anterioridad del año 2004 en ese mismo cerro hubo algún proyecto de edificación que fue rechazado por la municipalidad por esta misma consideración que usted señala no yo tengo recuerdos de temas de cerros islas pero no de este sector en específico no de la municipalidad gracias no yo no tengo dando respuesta no tengo conocimiento de rechazo lo que sí que desde el año 2002 este lugar estaba declarado zona de área verde así que si se pidió algún permiso debía haberse rechazado por esa razón en las áreas verdes no es posible construir ¿alguna otra pregunta ministro? ministra Peña gracias presidente por su intermedio a la abogada señora Vivanco en la causa anterior el abogado que representa señor Pinochet a la municipalidad de Pudahuel afirmó que la declaración de utilidad pública afecta tanto al terreno como a las construcciones o edificaciones que allí se hayan verificado antes ciertamente de que opere la caducidad o con posterioridad de ella antes de que vuelva nuevamente a entrar en vigencia la declaración de utilidad pública me pareció entender de su alegato que habría una cierta diferencia o es que yo entendí mal la nueva declaración de utilidad pública o la reposición de la declaración de utilidad pública tiene alguna diferencia en lo que dice relación con el terreno y con las edificaciones que sobre él se han emplazado bueno en este caso señora ministro hay que tener presente que hay una diferencia sustantiva entre una situación y otra porque en un caso estamos en presencia de un propietario que obtuvo autorizaciones y que en consecuencia lo que está discutiendo es si esa posibilidad de edificar que sí tiene va a de alguna manera sufrir las consecuencias de estar sobre un terreno afecta utilidad pública porque en el fondo ahí el problema civil es la accesión de la construcción al terreno y que en consecuencia no son separables en el caso que nos ocupa es una situación distinta porque es una situación previa y en consecuencia nada se ha hecho y no hay ningún tipo de edificación porque nunca se ha obtenido permiso ni autorización alguna por lo que ya hemos explicado en consecuencia aquí solamente tiene que ver con la declaración de utilidad pública sobre un terreno sobre el cual nada se ha hecho y en consecuencia la invocación de la afectación de la propiedad tiene que ver con la expectativa de lo que se quiso hacer diferente que en el caso anterior en que yo digo sí, tengo el permiso pero temo ¿no es cierto? legítimo y legítimamente según como se catalogue que lo que voy a construir ahí quizá nadie lo compre nadie lo financie etcétera ¿no es cierto? que es una situación distinta ¿no? si se llegara a construir la problemática de ese edificio sería estar en un terreno de utilidad pública lo que no significa que se vaya a expropiar nunca puede nunca expropiarse con su venia no sé si le pudiera pedir una explicitación un poco más profunda al abogado señor Pinochet de la municipalidad de Pudahuel sobre la afirmación la ronda del destacado y luego la siguiente abogado Feluz por favor señor presidente yo quisiera ser presente de acuerdo con la ley 20.791 esta ley contempla una nueva norma en el artículo 59 de la ley general de urbanismo y construcciones que es la que declara de utilidad pública los terrenos de las calles y las áreas verdes que es similar pero la ley 20.791 tiene una norma nueva que es el 59 bis que dice que entre tanto se procede a la expropiación o adquisición de los terrenos a que se refiere el artículo precedente la parte afectada del inmueble estará afecta a las siguientes reglas si a la fecha de declaración existieran construcciones no podrá aumentarse el volumen norma similar a una vigente desde siempre en la ley general de urbanismo y construcciones cuando se cambia el uso del suelo salvo las excepciones que autoriza el artículo 62 de esta ley el producto del caso fortuito etcétera ve si a la fecha declaratoria no existieran construcciones solo se admitirá excepcionalmente la dirección de obras municipales podrá permitir otras construcciones o sea hay una nueva regulación de este artículo 59 bis que es nuevo en el sistema en el sistema que estaba con anterioridad a la ley 19.939 ese es el que tiene alguna restricción ok ¿alguna otra pregunta entonces en esta causa de 31.50? ¿no? muy bien le agradecemos entonces si no pueden sin que lo consideren inoportuno no pueden desocupar alguno para que se pueda sentar el abogado ah perdón no se preocupe ya pregunta entonces para la causa 32.08 había pedido la palabra a la señora Micho Vázquez se escucha perfectamente como tiene exacta relación y conexión con lo que se estaba conversando hicieron una profundización sobre ese punto que indudablemente podía pensarse que la declaración de la pública deja de una situación de predariedad derechos adquiridos en relación con la dignificación y que los permisos se han adquirido sobre terrenos que han vuelto a ser objeto de la declaración de la comunidad entonces usted se refirió al punto que tiene una profundización respecto al efecto que tiene sobre el terreno y sobre la edificación que en este caso la parte de la presidencia podrá dar en este momento Sí vuestra señoría excelentísima la 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 solicitud del permiso de construcción se otorga y en esto no hay controversia con mi contradictor se otorga sobre 72 viviendas ese es el permiso que se obtiene en forma previa a la declaración de utilidad pública con la norma que está contenida en la segunda parte de este inciso de este artículo primero transitorio de la ley se señala expresamente que está devengado el derecho es decir que no se puede alterar la construcción de los proyectos que ya estén autorizados no lo dice con el tenor que yo lo estoy planteando ¿no es cierto? pero esa es la consecuencia es decir este proyecto se puede ejecutar en forma íntegra no se le mueve ningún centímetro se puede construir todo lo que estaba previamente aprobado es decir en este momento sin ninguna declaración ni de este tribunal por supuesto tampoco de la Corte Suprema ¿no es cierto? la inmobiliaria podría ya haber ejecutado la construcción ¿cuál es la limitación en aras de la función social que tiene la propiedad? es que está afecto a utilidad pública entonces si van y piden un certificado en la dirección de obra y eso es lo que se cuestionó que el certificado el acto municipal impugnado era de que al otorgar un certificado la dirección de obra dice que el inmueble está afecto a utilidad pública por lo tanto se puede expropiar a futuro esa es la limitación y respecto de lo que puede hacer claro digamos si puede introducir variaciones a ese proyecto de construcción no puede no puede y la única limitación sería por tanto si quisiera ampliar la superficie construida y esto bueno si se me permite una consideración son limitaciones naturales o sea hoy día tenemos vigente una ley tributaria ¿no es cierto? que le impone un impuesto ahora a las viviendas se supone que son más caras pero bueno son restricciones que forman parte de la legislación y no podría decirse que este es un gravamen que restringe el derecho de propiedad de la parte accionante señor presidente por favor tiene la palabra gracias señor presidente lamento de tener que discrepar profundamente de lo que ha señalado mi colega efectivamente hay pérdidas de derechos rectificaciones de hecho nomás pero sobre la pregunta de la señora ministra sobre la pregunta de la señora ministra señor presidente porque lo señalo lo que acaba lo que acaba de señalar dice cuando este proyecto se aprobó se podían ampliar las viviendas la ordenanza incluso establece que se pueden ampliar hasta un 5% del metraje construido cuando se declara la utilidad pública ya no se puede ampliar no se puede ampliar en un 5% ni en ningún otro porcentaje es decir estas casas obviamente han perdido le ha afectado esta declaración de utilidad pública entonces no es efectivo lo que ha señalado mi contradictor en el sentido de que la declaración de utilidad pública no le priva de ningún derecho efectivamente le priva de ese derecho y también sobre este punto las casas cuando el permiso de edificación cuando fuera autorizada la construcción de estas viviendas estas viviendas no tenían una asignación de uso de suelo habitacional no parque como lo ha dicho mi contradictor estas casas podían ampliarse hoy día ya no pueden ampliarse es decir hay una serie de pérdidas de derechos no es neutro la declaración de utilidad pública lo que de alguna forma ha ironizado mi contraparte diciendo mire lo va a poder vender hay fondos etcétera eso no es efectivo la declaración de utilidad pública es un gravamen de sí mismo gracias su señoría si se me permite complementar brevemente yo afirmé lo mismo yo dije que la única limitación es que efectivamente no se pueden introducir variaciones y eso es por ejemplo que no se podrían introducir ampliaciones eso es lo que yo afirmé ahí estamos absolutamente con testes lo que pasa es que la calificación jurídica que yo hago de eso y las consecuencias son distintas de mi contradictorio Ministro Vázquez señor Ministro pero se escucha perfectamente no se pueden apagar esto si por supuesto si correcto por el imperio de la ley porque además esto tiene una larga historia como se explicó la inmobiliaria era dueña hace 20 años tenía por lo tanto la limitación de la aceptación a bien nacional de uso público perdón de expropiación utilidad 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 y estaba muy pendiente de la historia de que si se iba a modificar o no la ley del plan claro es que es que es que establece que la referencia es que es que es que que sí entonces no Claro, es que no fue, ese acto seguido es después de un tiempo, ¿no es cierto? Porque está entrando en vigencia esta nueva ley que prorroga o le quita la caducidad, ese es el problema, entonces esta no es una actuación arbitraria de la municipalidad en el sentido de decir ahora sí, no, lo que pasa es que cuando emite el certificado ya había dejado de, se había producido la caducidad de la ley y por lo tanto efectivamente no estaba afecto a utilidad pública. ¿Ya? Y se le otorga el permiso, se le otorga el permiso, perfecto, pasa un tiempo y ahí solicita el certificado, pero ya había entrado en vigencia la otra nueva ley, entonces la ley lo está afectando, sin duda. Y por lo tanto el director de obras que es quien emite este certificado está obligado a señalar esa condición, tiene que ponerla en el certificado porque volvió a quedar afecta a utilidad pública. No podría negar, y dentro de la interpretación, porque me parece muy certera la pregunta, ¿no es cierto?, para establecer que no hay vicios de inconstitucionalidad acá, pero a lo que se refiere la norma en nuestro concepto, la norma que se pretende declarar inaplicable, es que... Y este, lo que yo expuse que era este derecho adquirido que se respetaba, era que puede ejecutar el proyecto, era que puede construir su proyecto tal cual fue aprobado. Y en ese sentido la declaración de utilidad pública no lo afecta. Piénsese lo que esto significa, o sea, así de protección al derecho adquirido y por lo tanto cumplimiento al precepto constitucional de respeto a la propiedad se le está dando. O sea, en este terreno donde se aprobó la construcción de siete condominios, ahora quedan afectos, apropiación por utilidad pública, pero todavía se puede construir de acuerdo a las mismas condiciones que se habían aprobado. Entonces, ¿por qué el director de obras después cambia? Porque como ya expliqué, entra a regir la renovación de la ley, el término de la caducidad, como se le quiera llamar. Y ahora, de nuevo, pasan a estar afectos a expropiación de utilidad pública. Yo aquí... ¿Sí? Sí, sí. Reconociendo, por supuesto, que hay una limitación. Pero que, como planteé, esa limitación no es en la esencia. Es decir, todavía puede, desde luego, construir, puede vender. Pero claro, y la prueba, y voy a dejar para efectos ad bidendum, el documento que ya me había referido y ofrecido, es que en ese mismo sector hay una serie de otros edificios que están hoy día grabados, tienen este mismo gravamen. Pero ahí hay gente que está viviendo, que está ocupando y que sabe que tiene esto. Entonces, yo, y esa ya es una cuestión de hecho, ver cómo una limitación en la postura que yo entiendo de la parte accionante, dice, esto es una limitación a mi dominio, nadie me va a comprar. Pero es que eso no es verdad. Está aprobado, no por mi afirmación, porque yo hice una serie de consideraciones comerciales que pueden estar equivocadas o no. Yo las considero que son pertinentes. Pero aquí yo tengo una prueba, digamos, de lo que ocurre en la práctica. Entonces, la pregunta para vuestras señorías excelentísimas es, realmente, esta limitación, que nadie la discute, si existe, hay una limitación, es tan grave que no va a poder vender sus propiedades y la respuesta es, la respuesta es, con certeza que no, no es impedimento. Tanto es así que existen estos otros conjuntos habitacionales, que son principalmente departamentos. No, su señoría, yo, consultando esto en la, con la dirección de obras y con los demás funcionarios municipales que podrían tener esta información, no hay recursos. La municipalidad de Pugahuel, como se sabe, es una municipalidad bastante pobre. Desde este punto de vista, yo quiero agregar, además, que a la municipalidad de Pugahuel le convendría mucho que se ejecutara este proyecto de viviendas. Porque significa pago de construcciones, pago de permiso de construcción, ¿no es cierto? Gente que está viviendo en la comuna. O sea, es sumamente conveniente desde ese punto de vista. Pero una municipalidad tiene que actuar conforme a las normas de derecho público, que son estrictos. Entonces, no se puede omitir que está este gravamen para facilitar la venta de las viviendas, si es que eso realmente significara facilitar la venta. Porque aquí está la demostración de que no es así. Yo sé que uno inicialmente pudiera pensarlo. Dice, ah, no, es que esto le va a agravar. Pero no es así por las razones que expliqué y que acredito con esto. No, honestamente sí. Sí, porque preciso es lo que estoy diciendo. O sea, yo voy a comprar y tengo el dominio pleno. Y puedo llegar a vender, etcétera, ¿no es cierto? Puedo ejercer todas las facultades del dominio. No, afectado a utilidad pública, usted no tiene el dominio pleno. ¿Por qué no? Perdón, pero ¿por qué no? Si yo puedo vender, puedo... Bueno, ese es un tema de estudio. Pero yo le digo que no tiene la plenitud del dominio. ¿Alguna otra pregunta? Señor presidente, si puedo contestar en parte lo que ha solicitado el señor ministro. Primero, señor ministro, el certificado de informaciones previas, otorgado previo al anteproyecto, no establecía la declaración de utilidad pública y establecía que el uso de suelo era habitacional y no parque. A efectos vivendi, dejo copia de, me parece que estaba en el expediente, el anteproyecto y el proyecto donde hace esta referencia a precisamente esa calidad. Lo otro, su señoría, respecto de plazos futuros de que esto se transforme en parque, tomando tal vez la última pregunta. Lleva más de 20 años, mi representado es dueño hace 20 años y durante 20 años ha estado declarado utilidad pública para parque. Entonces, uno podría pronosticar, y escuchando al colega, que ese parque no se va a hacer. Ahora, lo otro que también me gustaría hacer referencia también a raíz de esa pregunta, no es que las casas tengan vista un parque, las casas van a estar construidas sobre un parque, que no es lo mismo. Y de hecho, los terrenos colindantes, algunos se han desafectado, en virtud del inciso segundo del artículo transitorio de la 20.791, no es cierto que eso va a ser una continuación de parque. Y ahora, cuando me pone el ejemplo de un edificio que está afecto, sí, claro, está afecto, ya se vendió, ya el permiso terminó, terminó porque se construyó. No es la misma hipótesis fáctica que nosotros estamos planteando. Entonces, cuando él dice, aquí tengo una prueba de que puede ser lo más normal del mundo, y se puede comercializar estando en la declaración de utilidad pública, y aquí exhibo el certificado, eso no es efectivo. Mis padres viven en una casa declarada de utilidad pública, y no pueden imaginarla, eso es un hecho, bueno, público y notorio, el certificado simplemente acredita que, claro, ya compré la vivienda y me declaran de utilidad pública, simplemente tengo que asumir este gravamen. Y esto es indefinido, por lo menos 20 años hacia atrás, probablemente 20 años hacia adelante. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien, concluida entonces la vista.